El primer paso es el más duro, te hace entender cómo proceder con tus pasos hasta alcanzar. Todo éxito hoy comienza con alguien soñando poder triunfar, sigue hacia adelante, no mires atrás, tus sueños los lograrás. Comienza en ti, vamos dale sin parar, comienza en ti, nadie lo puede cambiar. Ni pienses que se trata de esperar, todos tus logros te van a llegar, es verdad, comienza en ti. Tú sabes cuándo viene, si es que se quiere, si desatas tus deseos, así crecerás. Si te das el tiempo y la oportunidad, cambia tu realidad, sigue luchando, no mires atrás, tu esfuerzo se pagará. Comienza en ti, vamos dale sin parar, comienza en ti, nadie lo puede cambiar. Ni pienses que se trata de esperar, todos tus logros te van a llegar, es verdad, comienza en ti. Es cuestión de ser, todo lo que puedes hacer. Ni pienses que se trata de esperar, todos tus logros te van a llegar, es verdad, comienza en ti. Ni pienses que se trata de esperar, todos tus logros te van a llegar, es verdad, comienza en ti.